El lunes 28 de octubre a las 10 de la mañana se llevará a cabo el acto oficial del lanzamiento de la primera política pública cantonal de igualdad efectiva entre mujeres y hombres del Cantón de Pérez Celedón. La actividad será en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, con la participación de vecinos y diferentes autoridades. Esta actividad se concreta luego de que el 20 de septiembre anterior se llevará a cabo la validación y aceptación del Plan de Acción a desarrollar durante el periodo 2019-2024. Este día se contó con la participación de unas 120 mujeres de todo el Cantón. Durante el 2018 se llevaron a cabo 24 consultas, que incluyeron los 12 distritos y otras organizaciones. En este proceso llegaron 758 participantes, de los cuales 536 fueron mujeres, 148 hombres y 74 personas menores de edad. Con esta política esperan fijar las pautas a seguir en el Cantón.